Soy el Cheyo, soy el Liceo, soy el soldado imperial El que porta el virus antrax, aquí en mi Culiacán Ciudad de Micurribera, donde se encuentra el rodeo Con el gordo vivió un tiempo, y una virgen de rico herido Una banshee alterada, y un cadila blindado Esos fueron mis principios, empezaba trabajando Toquen entre pancho y pancho, y no dejen de tocar hilo Mi compadre te me fuiste, yo aquí te estoy extrañando Soy el Cheyo, soy el Liceo, soy el soldado imperial El que porta el virus antrax, aquí en mi Culiacán Soy el Cheyo imperial Los nuevos rebeldes Así es El valor traigo del viejo, que me trajo a este mundo Mis respetos pa' mi apá, somos dos en este mundo Ya me habían dado puro muerto, varias veces me he pelado Le soy fiel, a le me gordo, pues somos primos, ser hermanos Un saludo especial, para un hombre respetado Lo aprecio con pa' ocho, conocido como el Chavo Pa' pistolas, mi mojosa, trae mi clave bien grabada Tiene la suerte en las gachas, y ya está más que calada Soy el Cheyo, soy el Liceo, soy el soldado imperial El que porta el virus antrax, aquí en mi Culiacán Soy el Cheyo imperial